Nuestra tradición viene desde nuestros abuelos, desde mi abuelo y mi abuela. Y antes de salir a desfilar me siento orgullosa, feliz y nerviosa. Porque esto lo llevamos en la sangre, en nuestra cultura. Desde que nací llevo sillera. Porque los niños también hay que enseñarles a vivir y a seguir con la tradición de nosotros, de los abuelos, de nuestros bisabuelos, de los fundadores. Y porque esto es nuestro patrimonio cultural y antioqueño. A los niños, a los silleteros, para ellos pido un muy, muy, muy fuerte aplauso. Que se sientan recibidos. Muchas, muchas gracias y ha disfrutado esta fiesta que el de ustedes ni los pague. Gracias por ver el video.